¡Basta, padre! ¡Por favor, no insista más! Coraje tiene que ser algo. Profanaron una tumba, sacristán. Coraje ya lo sabe y tomó esa decisión. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Usted no se da cuenta de lo que está pasando? Acosta no va a parar. Hoy es un cuerpo, mañana puede ser una persona viva. ¡Santo! ¡Santo! ¿Qué pasó? Ay, santo, tenés que ayudarme. ¿Dónde está el padre? Se está bañando. ¿Qué pasó? Pipo. ¿Qué le pasó a Pipo? Se fue armado a lo de costa a buscar a Amanda. Ay, estaba nervioso, nervioso. Dame inmediatamente la ropa, santo. ¡Dame inmediatamente la ropa, santo! ¡Dame inmediatamente la ropa, santo! ¡Date acá, santo, por favor! ¡Santo, dame inmediatamente la ropa! ¡Vos te quedás acá! ¡No me voy a quedar nada! ¡Santo, por favor! ¡Santo, dame la ropa! ¡Mesina! ¡Dime acá, carajo! ¡Santo! Que hablen, te lo juro, me importa poco Si me puedo ver en tus ojos En tu mirada Porque te amo Y sé bien que no será en vano Porque te amo Mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos él Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibir esta pasión Y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener Por un amor En carne viva el corazón ¡Santo, carajo! ¡Santo! No va a poder ir solo, padre Padre Justino, déme inmediatamente mi camiseta ¿Eh? ¡Dámela, carajo! ¡Dámela! Me tengo que ir urgente a lo de Costa Llévenme, padre Mejor es que se quede aquí Mejor es que vaya para allí inmediatamente Padre, por favor, llévenme Padre, lo van a matar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pipo, fue a lo de Costa a reclamar el cuerpo de Amanda Por favor, se van a matar ¡Se van a matar! ¡Santo, no fue para allá, Santos! ¡Fue para allá! No, tranquilo ¡Tiene razón el padre! Por favor, Juan, quédate tranquilo No, tranquilo, te quedaste ¡Se van a ir para acá, carajo! ¡Por favor, quiero ver! Vaya, 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 padre Por favor, yo me quedo con él ¡Llévenme para allá! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ya está, tranquilo Tranquilo Tranquilo, ya vas a poder ver Tranquilo Tranquilo, tranquilo Confía en mí Dale Decime quién es Usted Me va a devolver a mi madre, ¿no? Sí, sí Yo te la voy a devolver Pero vos, decime quién es Yo le prometo Aquí le voy a decir ¡Llévenme! Escúcheme ¡Llévenme! ¡Llévenme! ¿Qué pasa? ¡Llévenme! Vamos, vamos, vamos ¡Llévenme! 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 Cobarde Si no devuelve Amanda Le juro por Dios Que voy a levantar A todo este pueblo Contra usted No creo que pueda Vaya Siga siendo lazarillo del curita Vamos ¡Afuera! ¿Me estás mintiendo? Pregúntaselo a él Ah, no, claro ¿Te mintió? ¿Qué te dijo? ¿Que tardó mucho en abrir la puerta porque no encontraba la llave? Es tan hermoso ¿Vos te aprovechaste de que no ve? Está clara, por favor ¿Vos pensás que no se dio cuenta? Es eso seguramente lo que te va a decir Vos sabés perfectamente que cada mujer es diferente ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a parar? ¡Clara! Terminen con esto ¿Pero qué más tiene que pasar para que terminen con esta agresión? Anoche nos salvamos que nos mate Olmos Y ahora se quieren matar entre ustedes Debería ser castigada por confundir al padre ¡Yo! ¡Yo lo confundo! ¡Vos lo tenés cara! ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Ana? Nada Trato de ser feliz Y creo que con un poco de suerte lo voy a lograr Es él Lo encontré Lo toqué Ay, señor Dame fuerza para conducirlo a su destino Señor, señor Dame fuerza para iluminarle el camino Señor, dame fuerza Dame fuerza ¿Sí? Eh, necesitaba usar el baño, pero no sabía Ah, sí No, estaba orando por Pipo Ah, sí Permiso No, no, mire Si puede ser hoy mismo se lo agradecería Es que sin Alejandro se me hace imposible Hay tantos clientes Sí, sí, por favor Táselo cuanto antes porque quiero venderlo Muy bien Muchísimas gracias Adiós Mamá, no podés venderlo ¿Cómo que no puedo? ¿Qué querés que me quede haciendo? ¿Esperando? ¿Que nos maten? ¿O que se maten entre ustedes? Clara, basta Se terminó Auxilique, basta Me parece que te estás equivocando No, no me estoy equivocando ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Hola Elisa Guerrico Vos sos la próxima Olmos No vas a contar el cuento, perra Hola, ¿quién habla? Hola Hola Hola, Tete Muy bien Felicitado Diez puntos Muy linda voz de delincuente Pone Zaini Me encantó Jugoso de perra Jugoso Jugoso Acá está De esto ni una palabra nadie Lo mismo digo Ah, bueno, sí En unos días pases Sé contar, Zaini Sé contar En unos días pases Y así hacemos otra ¿Eh? ¿Cuándo quieras, señorita? Un poquito más fuerte Elisa Guerrico Te voy a destruir Manuel Adolfo Será mío ¿Qué pasó? Me quiere matar ¿Cómo? Te juro, me quiere matar Me amenazó Me amenazó Me quiere matar Bueno, mamá Tranquilízate Tranquilízate No, no me puedo tranquilizar Tenemos que irnos ¿Qué querés hacer? Pero no es la solución Ay, ¿cuál es la solución, Clara? ¿Qué? Vos lo vas a enfrentar a Olmos No puede la policía Vas a poder vos Pero, ¿por qué no, mamá? Si nos juntamos todas las mujeres Nos armamos Nos organizamos Lo vamos a poder atrapar Pero, Clarita ¿Qué querés? Que te acuchillen otra vez Yo no me voy a quedar sentada, mamá Nos tenemos que armar Lo podemos atraparte Lo aseguro Estoy de acuerdo Mira, Ana Te lo pido, por favor No me hables vos, ¿eh? No seas resentida Marcia y yo Podemos reunir a las mujeres Y vos con Tu natural poder de convencimiento Organizarlas ¿Ves que no te guarda francor? Por favor Pero, ¿cómo se te ocurre Ir a enfrentarlo así a Costa? Yo no entiendo ¿Qué tenés en la cabeza? Bueno, che Te quiero ver a vos Y te afran a tu vieja ¿Entendés lo, el pibe? Sí, lo entiendo Lo entiendo Pero lo quiero seguir viendo vivo Si te lo van a cocinar Bueno, santo Voy a ver si está tu germo ¡Muda! Santo, escuchame una cosa Yo... Es que me desesperé ¿Sabés qué feo saber que este Costa Este delincuente tiene a mi madre? Yo me pongo como loco Y bueno, por eso fui como fui Ya sé, Pipo Pero tenés que parar un poco el carro ¿No está la muda? ¡Qué raro! ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Ya habré ido al hospital? Bueno, no, no Tranquilícense ¿Se fijaron en el puerto? No, no, esto me da mala espina a mí, ¿eh? ¿Cómo mala espina? Esto me da mala espina Oíme una cosa Por supuesto que la tiene Lo que pasa que no la va a alargar Hasta que no aparezca coraje Tiene que aparecer Hay que buscarla Ya no hace falta, padre Apareció el féretro ¿A dónde estaba? En la bóveda de Costa El cuidador avisó que estaba allí ¿Escuchaste? Sí, ya sé Es muy raro Además, si lo hizo para presionar ¿Por qué iba a dejarlo en un lugar Tan fácil de encontrar, no? Ay, Dios mío, santo La muda no está Desapareció Ay, Dios mío Ojalá no sea lo que estoy pensando Mirá si esta basura de Costa Cambió a Amanda por la muda Tiene que estar en el hospital Dame, santo Padre, después lo llamo Tete Tete, enchufame ahí con el hospital Mecina, habla ¡Urgente! ¿Qué pasó? No encuentran a la muda Por ningún lado Desapareció Es una mujer embarazada Costa no tiene límite No lo conoce No lo conoce Y mejor que haya sido él Y no Pedro No puede ser, carajo Aquí vas a estar Lo más bien Ya vas a ver Nora, por favor Te lo pido ¡Dejame ir! Que le vas a hacer mal al bebé No te agites Conmigo vas a estar bien Y el nene también O la nena, Dios dirá Acá tengo una cesadita Porque hace frío Tenés que taparte Tápate la pancita Ahora está todo así Medio, medio, medio sucio Porque recién vinimos Pero vas a ver lo lindo Que va a quedar Nora, por favor Nora, no te voy a vender A mi hijo Te lo pido Por favor, déjame ir Irma, querida Ya sé que no me lo vas a vender No me importa Yo me lo pienso quedar igual Corajes, amigo De los Jauregui Puede venir a buscarme En cualquier momento Mirá que sos graciosa vos, eh Qué loca Ponete cómoda Quedate tranquila Yo después te traigo algo rico Para que comas Unas revistas Para que leas Sabes leer vos, ¿no? ¡Shh! No estoy jugando Esto no es un juego Esto no es un juguete ¿Eh? Y no queremos hacerle mal A nuestro bebé ¿No? Muy bien Muy bien Ponete cómoda Estás en tu casa ¿Eh? Ahora vuelvo Ni muerta la vas a dejar en paz ¿De qué hablas? De Amanda Estuve en el cementerio Me avisaron que nuestra bóveda Estaba abierta Y la encontré ahí ¿Para qué hacés todo esto? ¿Para torturarlo a Pipo? Yo no fui Ah, no Fue Justino Por lo menos tenía la interesa De no mentirme Mirá, mirá Horacio Me tenés cansado Con esa moralina barata Yo no hice nada Fue el miserable de ese cura ¿Hasta dónde pensás llegar? ¿Pero qué carajo te pasa? Vos cuando no sabés qué hacer Con tu vida me enfrentás ¡Déjame de joder! Que solo te vas a morir ¿Qué hace usted acá? ¿Cómo entró? Quería conocer sus túneles Una preciosa arquitectura, intendente ¿Usted quiere que todo el mundo piense Que yo me robé el cuerpo de Amanda? Igualmente todo el mundo lo culpaba Es un detalle, intendente Ya está Ahora todo está en su lugar Todo está en su lugar El cuerpo volvió al lugar original, ¿verdad? Porque usted Encontró al peregrino ¿Quién es? Hoy se inicia una nueva era, intendente Una era gloriosa El nacimiento del Cristo vivo en la tierra El peregrino ya no existe El que usted encontró Es coraje Entréguemelo Y por mi vida ¿No? El peregrino es mío Usted no me lo va a matar Porque yo lo voy a llevar a la gloria Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos él Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibida esta pasión Y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener Por un amor en carne viva el corazón Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos él ¿Por qué? La policía no lo va a encontrar Pedro es muy hábil La policía no lo va a encontrar Mercedes Porque lo tendría que encontrar yo Que en el estado en el que estoy No puedo encontrar ni siquiera el altar de la iglesia Porque me siento un inútil Bueno, basta No te pongas así No te pongas así porque es peor Aparte Santos se está encargando ¿Mercedes? ¿Quién entró? ¿Mercedes quién entró? ¿Clara sos vos? Sí, soy yo Tenemos que hablar Ahora no, discúlpame Ahora no Tengo que hablar con Mercedes Mercedes Vamos a juntarnos en mi casa Porque Olmos amenazó a mi mamá ¿Cómo? Sí Sí, nos vamos a juntar en el hotel Todas las mujeres Porque la policía evidentemente No quiere hacer nada Así que vamos a juntarnos nosotras Para agarrar No, ustedes no tienen que hacer nada Yo tengo que hablar con Escobar No, 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 no No, por favor Vos no hagas nada No, 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 no me digas que no Mercedes, por favor andate Que quiero hablar con ti No, 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 ahora no Ahora no, me tengo que ir Mercedes, te espero a las seis Te pido, por favor, Clara Después hablamos Tengo que hablar con vos ahora ¿Qué le hiciste? ¿Me querés decir qué le hiciste? Ni ciego parás vos, ¿eh? Mercedes Llévame con Clara Te voy a hablar con él No, te voy a llevar Corriendo atrás de Clara A mí, déjame de joder Mercedes ¡Mercedes! Tranquilo, Pipo Tranquilo, Pipo, tranquilo Te lo digo a mí Me lo digo a mí ¡Santo! ¿Averiguaron algo? No, no aparece por ninguna parte El hospital no fue Para mí la tiene costa, Santo ¡Ay, cállate, Pipo Que me pongo nerviosa! Pero sí, es la verdad Tiene que aparecer Tienes razón, Pipo No ve Tienes razón, Pipo Esto es obra de costa Ese hijo de puta Ya me tiene podrido No puede ser que haga Lo que se le cante con nosotros ¿Qué vas a hacer, Santo? Te voy a hacer Si la tiene él, la va a alargar No, no vayas vos Llama a Coraje Yo sé lo que hago Santo, yo voy con usted No, vos andás con vecina a tu casa Que por ahí aparece por ahí No, no, no Yo voy con usted Vos te quedás acá y se acabó Haceme caso Santo, no vayas Pero, Santo, escúcheme Pipo Pipo, querido ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Es mal porque La mudita desapareció La estamos buscando por todos lados ¿Desapareció? Sí ¿Te dejó? No, no Es que para mí la tiene costa Ese es el problema Vamos, Pipo Pero, ¿por qué? Nada de atolontado y de nervioso que está Vamos Hola, Marcia ¿Cómo le vas? Disculpen Estamos convocando a todas las mujeres de la cruz A una reunión para defendernos de Olmos Rey Ah, por fin alguien hace algo Me tiene aterrorizada ese muchacho a mí Usted también está invitada Ay, muchas gracias Pero yo no tengo ganas de que me cotorreen las mujeres de la cruz acá ¿Vamos? Claro Usted no tiene miedo Porque es amigo suyo Y cliente, señora Y usted habla de envidia Porque no le pone una mano encima ni siquiera para churarla Vamos, Pipo Qué descarada No le haga caso, Marcia Dejela Es una mujerzuela de la vida fácil Dígale, Anita Que voy a ir con mucho gusto Muy bien Horacio Horacio, me tenés que ayudar Mira, estamos a un paso Justino devolvió el cuerpo de Amanda ¿Y sabés por qué lo hizo? Porque ya sabe quién es Coraje Déjate de joder con eso, por favor Ocupate de lo importante Ocupate de agarrar a Olmos Que está matando a todo el mundo Pero, por Dios ¿Cómo podés ser tan imbécil? No puedo Déjeme pasar Pero otra vez usted No lo quiero ver más en esta casa ¿Por qué lo dejó pasar? Usted me está tomando por idiota ¿No es cierto, Costa? Devuelve a Amanda y se lleva a la muda Ay, ay, santo No sea ridículo Mire, yo no le hice nada a la muda Lo mismo dijo con Amanda Y la tenía en su bóveda Devuelva a la muda, Costa Mire, si yo quisiera hacerle algo a los Jauregui, Pipo Y la muda ya estarían muertos ¿Por qué no va y le pregunta al piantado de Olmos Rey Si sabe algo de la muda? No sea mal parido Y dígame dónde la tiene Si en dos horas la muda no aparece Va a tener noticias mías, Costa Yo... Yo los voy a matar a todos Primero voy a matar a Coraje Y después a toda la mugre de este pueblo Y después los voy a enterrar Y los voy a apilar uno sobre otro ¡Uno sobre otro! Se sacaron la lotería de los Costa conmigo, ¿no? Soy la fosa donde tiran todos sus muertos, ¿no? ¿Qué haces acá? Te van a matar si te encuentran Sí, ya lo sé Todo el mundo me anda buscando Hasta las mujeres se están organizando ¿Sabés que nunca tuve tanto éxito con ellas? Pero a vos no te veo con ánimo de denunciarme Y creo saber por qué, Horacio Clara te hizo mucho daño Pero vos no podés matarla Sos un sentimental No te preocupes Yo me encargo Al fin y al cabo Sos el único que entiende que estoy haciendo justicia, ¿no? Lo prometido es deuda Comida rica y unas revistas para que mates el tiempo Nora, por favor Nora, por favor, te pido Déjame salir Mi hijo no... ¿Tu hijo qué? Tu hijo va a estarlo más bien Irma, te imaginarás que lo último que quiero es hacerle daño ¡No me lo vas a sacar! ¡Ena no me hagas enojar! ¡Ay! ¿Ves? ¿Ves lo que ganás poniéndote así? ¡Estúpida! ¡Ay, Nora! No vas a salirte con la tuya Cuando no me vean Y esté con mi bebé Se van a dar cuenta de lo que hiciste, Nora ¡Sentate! 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 ¡Ay, Dios! Por favor, te lo pido Déjame salirte Juro que no digo nada Dejá de llorar Dejá de llorar ¡Dejá de llorar! ¡Gracias! Pero no necesito tu ayuda Yo sé muy bien lo que tengo que hacer Vos encárgate de tener a tu hijo Que yo me ocupo del resto ¿Está bien? No puede ser tan mala, Nora Por favor Dios mío ¡Qué pena! En fin Yo pensaba mostrarte una ropita preciosa Que le compré a Fernandito Pero evidentemente no estás de humor Es una verdadera lástima Pero te lo vas a perder Ahora come Porque te tenés que alimentar por dos Come ¡Come! Cuidado, padre Ahora, ¿me puede explicar Cómo se le ocurre venir acá solo? No, no, me ayudaron Me ayudaron Darío, por favor ¿Qué? Anda a buscarla, Clara No No, padre, no me pida eso Por favor, se lo pido Te lo pido, por favor Tengo que hablar con ella Haceme el favor, viejo Bueno, espere, espere Agárrese acá Espera un segundito Lo voy a buscar ¿Qué? Perdóname, ¿qué querés que haga? Clara, tengo que hablar con vos ¿Qué haces acá? Tengo que hablar con vos Y por favor no te vayas Porque no te puedo ir a buscar No, está bien ¿De qué querés hablar? ¿De lo que pasó con mi hermana? No pasó nada con tu hermana Bueno, mirá Según Según lo que cuenta ella Lo que cuenta ella Clara, por favor Bájala vos, por favor Llegaron demasiado lejos ¿Llegamos a dónde, Clara? Por favor Lo que cuenta tu hermana Dice que hicieron el amor Y yo, la verdad, sí La confundí conmigo Ella dice Ella dice La confundí porque usó tu ropa Usó tu perfume Usó tu... Clara, te lo pido, por favor No me puedo dar cuenta Estoy ciego Vos tenés que entender esto ¿Y por qué no me dijiste Que estaba ella en el cuarto? ¿Por qué me lo ocultaste, colega? Clara, por favor Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar un tiempo Ahora andate, por favor ¿Qué tiempo? Por favor, Clara Te pido, por favor Me confundí, Clara Que no tiene límites, padre ¿Eh? Y después nos excomulgan a nosotras A usted A usted deberían echarlo de la iglesia Por sinvergüenza Por pervertido Elisa Por degenerado Váyase de acá Y no vuelva más No lo quiero en mi casa Qué suerte, padre Justino Padre Justino Hágame un favor Lléveselo Lléveselo, padre Justino Ocúpesa de él ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué pasa, padre? Que al padre Juan No le alcanzó No le alcanza con Clara Ahora, ciego y todo Abusó de Ana Eso no es así Lléveselo Ocúpesa de él, por favor Padre Justino Yo le ruego Que le aplique el castigo que corresponde O de lo contrario Estimado padre Justino Yo misma voy a llamar al Vaticano Y le aseguro que esta diócesis Va a ser la vergüenza de la iglesia Padre Justino le hace No diga nada No diga nada Vamos No diga absolutamente nada Elisa Vamos Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos él ¿Por qué? Los sueños que Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos él ¿Por qué? Fiesta Ya estamos acá Llegamos Ya le dije cómo fueron las cosas Y esa es mi versión Así que ahora llame al Obispado Y haga lo que tenga que hacer Padre Justino Mejor atienda Debe ser Clara A ver, esperé Hola 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 Mira, la verdad No entiendo Cómo Cómo nos pudiste confundir Me resulta No, 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 no No, no, no Me cuesta muchísimo creerte La verdad Es así Bueno, esto también es así Vamos a tratar de no vernos Clara Por favor No No me llames Fuiste vos la que llamaste Perra Todo esto es culpa tuya Mía De los dos en todo caso Porque mucho no se resistió Calmate, Clara ¿Qué pasa Horacio? ¿Qué querés acá? ¿Eh? Es una buena pregunta En realidad vine A advertirte que Olmos Va a tratar de matarte Pero después de lo que acabo de escuchar Debería dejar que lo haga Perdé cuidado Porque tu amigo no va a poder Todas las mujeres Nos vamos a juntar Y vamos a hacer lo que los hombres No pueden o no quieren hacer Así no estás colaborando Horacio Y yo sola con todo no puedo Gracias por cuidarme Cuidarme, papá Es mi obligación Soy tu padre, ¿no? En el hotel vas a estar más segura Ahí Olmos no te va a tocar Esperemos que lo agarren Antes que lastime a alguien ¡Lautaro! ¡Esperá! ¡Esperate un cachito! ¡Esperá! Aquí tenés La prueba Para que veas que estoy embarazada De dos semanas Ahí tenés Los análisis Pará con esta locura, Nora Pará ¿Cómo sos, papito, eh? ¿Cómo sos de testarudo? No es ninguna locura Yo estoy embarazada Y tenés los análisis Lo que pasa es que no soportás Equivocarte como médico Porque vos dijiste Que no podía tener hijos Pero puedo tener hijos Porque estoy embarazada De Nando Ahí tenés ¿Qué hiciste? ¿Amenazaste a la enfermera Punta de pistola Para que firme eso? ¿O le pagó? Últimamente se le da por pagar Espléndido Piensen lo que quieran Ya me van a ver Con mi hijo en brazos Les quiero ver las caras Porque por suerte Voy a tenerlo En un policlínico De Pozo de las Almas Así vos No me tocas ni un pelo, papito Me voy Se me está haciendo tarde Nos juntamos Las mujeres de la cruz Para tratar de atrapar A ese amigo tuyo Asesino Pedro Almosrey ¿Venís? Venite Sos su infiel favorita Vamos Mecina Sí Yo lo tomo mal Pero Yo necesito estar sola Así que déjeme solo Por favor No señor ¿Para qué están los amigos? Yo te entiendo Yo te entiendo No te preocupes más La muda va a aparecer Pipo Vamos Pero no puede ser Mecina Toda la persona Todas Todas las que están Alrededor mío Desaparecen o se mueren ¿Cómo puede ser? No, no digas así Che, la boca se te haga un lado Vaya a ser usted Porque le va a pasar Lo mismo como a los otros Mecina, hágame caso Vaya a ser A ver si nos entendemos Pipo Jauregui Yo me voy a quedar Al lado suyo Pegada Como mugre de talón Así nos tengan Que encadenar Para siempre Sí señor ¿Por qué no te venís Para el búho? Hasta que aparezca La muda Yo me ocupo Te lo juro No ¿Qué? Quiero ir a la habitación De mi mamá A recordarla Ahí está Ahí está Quédate tranquilo No te preocupes Yo me ocupo ¿Y? ¿Fuiste a ver a Costa? Sí, fui ¿Y qué pasó? Y ya no estoy tan seguro Que se haya llevado a la muda ¿Dónde está Pipo? Está durmiendo en el cuarto de la mamá Y si no fue Costa ¿Quién fue, santo? Olmos, mecina Y si fue así Despedite de encontrarla viva ¿Pero por qué va a querer hacerle algo Olmos a la muda Por un beso de mierda Que le dio a Grisco? Sí, ¿por qué no? Puede ser Todo puede ser ¿A dónde vas? Hay una reunión de minas Para cazar a Olmos Yo voy a ver Por ahí saben algo Cuídame a Pipo ¡Mecina! Piedad Piedad a Ana Vos no sabés lo que me estás diciendo Me cuesta muchísimo creerte, la verdad Vamos a tratar de no vernos Clara Por favor, no No me llames Tranquilo Tranquilo, tranquilo Padre Justino Ya habló con el obispado ¿Ya me sentenciaron? No, no hablé con el obispo Le lo voy a hacer Ah, ¿pero cómo? No voy a hacer nada Para castigarme No tiene sentido Vos no sos sacerdote Coraje Tranquilo Tranquilo, no te voy a denunciar Gabriel Porque también sos Gabriel Jauregui Sé más de vos Que vos mismo ¿Cómo supo? No importa eso Quiero darle Y puedo darle Sentido a tu vida ¿Entendés? Esto es una trampa No, no es una trampa Si quisiera denunciarte Ya lo hubiese hecho Tranquilo Te puedo decir, por ejemplo Que significa la marca Que tenés en la espalda No puede ser Si, te puedo decir, por ejemplo Que tanto sufrimiento No fue en vano, Gabriel Que por alguna causa Te arrojaron de los brazos De tu madre Y por alguna causa Muy importante Tenés ese don Que tenés Lo escucho No, aquí no Si querés saber La verdadera historia Vas a tener que confiar en mí Bueno, no tenemos que estar solas ¿Sí? Siempre acompañadas por alguien Así Olmos no nos va a poder agarrar Hay que armar grupos Y cuidarnos entre todos Exacto Buenas noches, señora Ya se me siga Bueno, la buena es un decir La muda no aparece Por ningún lado Ay, yo no La muda Me echamos pensás Que Olmos No, no puede ser La muda no tiene motivos Bueno No, es una prostituta Ex puta, señora alemana Por favor, el lenguaje Mecina, morir ¿Cómo se dice el lenguaje en alemán? Mecina, tranquila Por Dios, lo único que hizo La mudita fue un besito Con el Tano Campana No es nada lo que hizo No, no le hizo nada Seguro, si no tiene motivos Seguro, seguro que no Para mí la primera víctima Va a ser Mercedes ¿Por qué? Si vos sos la más arrastrada De este pueblo Ah, bueno Buenas noches Buenas noches, Darío Eh, señora Yo le venía a avisar que Que me voy Pero si usted Andá, Darío Es mejor que no haya hombres ¿Segura que no? Que estemos solas Andá, Darío Estamos armadas Quedate tranquilo Bueno Buenas noches, eh Buenas noches, Darío Yo quisiera pasar al baño Anda, querida Yo te acompaño Bueno, no me miren Así a mí Si no soy yo la asesina Acá Anda, nena Anda Pero no abandones el chumbo Ni pa' bajarte la chabomba ¿Estamos? Vení, Lourdes Anda ¿Es necesario Ese vocabulario? Despacito ¿Hola? ¿Creen que van a atraparme? Van a morir Una por una Es Olmos No hagan tantos planes Yo voy a decir el orden Y la primera no es Mecha No vas a lastimar a nadie Porque yo personalmente Te voy a matar ¿Número? Tete, soy yo Ay, mechita ¿Y cómo va la reunión? ¿Qué decidieron? ¿Me pasaste alguna llamada? No, yo no comuniqué Ninguna llamada al hotel Mecha ¿Estás segura, Tete? Mira, estoy muy nerviosa Estoy muerta de miedo Pero te puedo decir Que las luces las veo bien Está bien Después hablamos ¿Qué es? La llamada no vino de afuera Entonces llamaron desde acá De un interno Entonces Olmos está en el hotel ¡Ale! ¡Fesina! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Esto! 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 ¡En el baño! ¡No! ¡No pude! ¡El saco de la muda! ¡Me la mató! ¡Me la mató! ¡Ay! 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 ¿La nena cómo está? Bien Se fue a la reunión En el hotel Otra de las maravillosas ideas de Clara, ¿no? Bueno Alguien tiene que hacer algo con Olmos, ¿no? Tráela de vuelta Olmos no se va a animar a tocarla acá La última vez casi la mata acá Eso no va a volver a pasar No Nosotros podemos cuidarla ¿Nosotros? Sí Todavía te gusta, ¿no? No seas imbécil, Lau Por favor ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame por esa puta! ¡La vitrina! ¡Las copas! ¿Se las robaron? Salgan de acá Salgan ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ay, muda, muda! ¡Me la mató este mal parido! Hay que revisar el hotel ya Porque si Pedro está acá Lo podemos agarrar Así que empecemos Chicas, ustedes vayan a la parte de abajo Y ustedes a la cocina ¡Rápido! ¡Vamos! Nosotras vamos al sótano ¡Ana! Si lo ven, no lo duden Vengan conmigo Vamos para atrás Cuidado, Lisa Tranquila ¿Pero quién le pudo hacer algo así A una persona que está esperando familia? Mecina, Pedro está mal Pedro está enfermo No sabe lo que hace ¿Entendés? A lo mejor no le hizo nada No, ¿y de dónde sacó el saquito? ¿De dónde sacó el saquito? ¡Me la mató! ¡Me la mató! Bueno, no nos apuremos No nos apuremos Porque si Pipo se entera A este chico pobrecito Recién se le murió la madre ¡Pipo! ¡Pipo se mata! Mecha Santo está con él Le tengo que decir Voy ¡Mecina! ¡Yo voy con vos! ¡Esperame! ¡Vayan juntas! ¡Mecina! Arriba no fue nadie, ¿no? ¿Vamos? Vamos Siéntese, por favor ¿Dónde estamos? En un lugar sagrado Estamos justo debajo De la plaza del pueblo En el recinto De la orden De la Cruz de Betania Creada hace Cientos de años Con el único fin De esperar El regreso Del peregrino ¿Le suena ese nombre, no? ¿Usted? Fue arrancado De los brazos De su madre Marcado a fuego Y echado al mundo Cientos de niños Corrieron con esa misma suerte Pero solo uno Tenía el don divino Y hasta ahora No se sabía quién era ¿Qué locura es esta? Ninguna locura No es ninguna locura Después de 33 años Él regresó a su madre ¿Es así o no? Claro que es así Por favor Por favor Esta marca Esta marca La misma que usted Tiene en la espalda La orden Esperaba El regreso Del peregrino Para fundar La nueva tierra Sobre la tierra Costa quería reinar En ella Entiende Pero lo que no sabía Era que la orden Estaba dominada Por el demonio Amanda dio su vida Y lo venció Y lo venció Para que usted viva Por eso ahora Tiene la posibilidad De acabar Con toda la miseria Del mundo Sáqueme de acá Y a mí No Sáqueme de acá Y a mí Le digo la espalda En Cristo Él murió en la cruz Y todavía Seguimos pecando Todavía lo seguimos Neando Pero ahora Con tu venía Señor Tenemos una segunda oportunidad Van a intentar Confundirte ¿Sabes? Van a intentar Decirte Que podés salvar Al mundo No les creas El salvador Fue uno solo Por favor No vuelvas en vano El sacrificio de tu madre ¿De qué sacrificio me habla? Mi madre murió Deleuzebio Coraje Mi madre murió Deleuzebio No, ella perdió Contra el diablo No, no, no No por eso No por eso No por eso Si por eso Si por eso Si por eso Si por eso Y nadie te va a matar ahora ¿Por qué vas a ser El Cristo viviente? Ahora, Justino Sé que Coraje está ahí No lo puede tener Encerrado para siempre Ahora Me traicionaste Ve Ve Me traicionaste Que hable Te lo juro Me importa poco Si me puedo ver En tus ojos Te lo juro